Maneja la recortada como si un juego se tratara A morar y clorar a citar, a morar a mis policías Pide a nosotros las amas blancas y frutas Arrancando entrañas, van con todo, te van a morrer No he nacido para perder Hijos de Lucifer Somos niños sin amistad Hijos de un comando terrorista Somos niños sin amistad Hijos de un comando terrorista Hijos de Lucifer Hijos de Lucifer No quiere juguetes por navidad Mejor úrbitas para disparar Organizados para dinamitar Los piratas tuvieran estar ¡Ey! 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 Somos niños sin amistad, hijos de un comandón terrorista Somos niños sin amistad, hijos de un comandón terrorista Hijos de Lutifer, hijos de Lutifer, hijos de Lutifer Somos niños sin amistad, hijos de un comandón terrorista Somos niños sin amistad, hijos de un comandón terrorista Somos niños sin amistad, hijos de un comandón terrorista Somos niños sin amistad, hijos de un comandón terrorista